Hola amigos, sean bienvenidos a otro video de Rank Ops, yo sé, los estoy llenando de videos, pero es lo que hay, es off-season, no tenemos nada que subir, por lo tanto vamos a subir videos de Rank Ops porque todavía nos quedan bastantes por subir, yo sé que tal vez al momento que ustedes están viendo acaban de terminar de ver, bueno, o vieron el día anterior el video del tercer rango 5, no se lo esperaban, ¿verdad? Pero pues no acaba aquí, no acaba aquí chavos porque todavía tenemos varios luchadores para subir a rango 4, de hecho como ustedes pueden ver en la pantalla tenemos bastantes luchadores que podemos subir aquí porque pues podemos subir prácticamente a cualquiera de los que tenemos en rango 3, actualmente estos son los luchadores que están esperando para ser rankeados a rango 4, ¿ok? Tengo bastantes opciones chavos, pero ya me estoy empezando a quedar sin Rank Ops, por lo tanto tengo que elegir bien que luchadores son los que voy a terminar subiendo a rango 4, entonces, tengo varias, varios, varios, varios que ya quiero subir, sin embargo todavía no se había dado la oportunidad hasta ahorita que, pues bueno, se va a poder hacer. Entonces, ya tengo, ya tengo el luchador que voy a subir a rango 4, el motivo por el que subo a este luchador es porque ya lo tengo por 200, ya le metí las 200 piedras, es un muy buen luchador defendiendo, ¿ok? Va a ser exclusivamente defensor, así que si están hasta este punto amigos, les voy a enseñar todos los luchadores que están aquí y ustedes traten de adivinar que luchador va a ser el siguiente rango 4, que es el número 32 si no me equivoco, wow, 32, ya prácticamente más de un deck de lo que puedes llevar a los campos de batalla. Entonces, sí, es un luchador que en lo personal me encanta y a la vez me da coraje cuando tengo que enfrentarme a él, entonces sé que va a ser un muy buen defensor, un nuevo integrante a la familia de los rangos 4 y pues es el luchador amigos, es el luchador que vamos a subir a rango 4, es nada más y nada menos que, ¿sí? Mefisto. Mefisto. Mefisto se va a rango 4 chavos, porque es un luchador que sé, sé que me va a servir bastante, por lo tanto, lo vamos a subir a rango 4. ¿Por qué? Este defensor da muchísimos problemas amigos, si de por sí en rango 3 ya da problemas, imagínense rango 4 que tiene más vida, el daño va a incrementar, definitivamente tiene que ser él. Entonces, vamos a utilizar la ascensión, los recursos normales, voy a guardarme todavía las gemas de ascensión, en total todavía tengo para 4 más, bueno, 3 más después de este. Entonces, sí, vamos a echarle estos nivelitos y ahora chavos a subirlo, a subir a este Mefisto, porque wow, rango 4 chavos es de temer. Yo creo que ya me van a empezar a banear mucho a Mefisto, porque vaya que es problemático en defensa, me ha tocado que me he enfrentado a él en rango 4 y la diferencia de rango 3 a rango 4 es, puede llegar a veces a ser abismal. Y sobre todo, como lo tengo ya por 200 maxiado, pues obviamente va a ser un luchador que va a ser buenísimo en defensa. Entonces, vaya que sí me va a servir y pues bueno, vean nada más, vean nada más este luchador. Es enteramente defensor y de hecho ya se une a los rangos 4 que vean, tenemos 29 y aparte, si contamos los rangos 5 ya tenemos 32. Entonces, sí, fue el número 32, de los cuales, de los cuales, Místicos vuelve a dominar la clase, vuelve a dominar la clase que tengo más rangos 4. Mefisto es el número 9 de los luchadores que tengo en rango 4. Vean nada más cuántos luchadores ya tenemos en rango 4 Místicos, 9. Estamos hablando que casi, casi un 30% de mis luchadores que tengo tanto en rango 4 como en rango 5 son Místicos. Y es común, la clase Mística es de la clase más fuerte dentro del juego por el simple hecho de la maestría Dispersión Mística. ¿Por qué? Porque esta maestría les ayuda bastante a todos los luchadores Místicos a conseguir más poder de lo normal. Aparte de que algunos luchadores llegan a tener habilidades que pueden robarte o anularte las ventajas y convertirlas en poder aparte. Imagínense eso sumado a la dispersión. Es una fiesta de especial estrés. Entonces, a otros luchadores que tienen su propio acopio de poder, como por ejemplo, Mephisto. Que cuando activa su aura de incineración, pues obviamente obtiene un acopio de poder que incrementa su poder como poder a raudales. Eso sumado a la dispersión Mística es increíble. Entonces, por eso es que Mephisto, hoy por hoy, a pesar de ser un luchador ya viejo, no sé si es del 2018 o 2019, sigue siendo muy determinante en, sobre todo, los campos de batalla. En guerras de alianzas siempre se utiliza como defensor. Entonces, sé que es un luchador que va a complementar muy bien mi equipo, sobre todo en los campos de batalla. Porque de por sí lo metíamos en mi deck y estaba en rango 3. Entonces, si podemos subirlo a rango 4, obviamente lo vamos a hacer. Porque pues eso va a complicarle más el asunto a mi contrincante. Sobre todo ahorita que saben que estoy participando en tres torneos, de los cuales uno ya comenzó. Los otros dos, uno se pospuso para la siguiente temporada, creo. O si no, está dentro de dos temporadas más. Y todavía falta que comience el otro torneo en el que voy a participar también. Entonces, va a ser interesante. Befisto es buen defensor para este meta en el mes de los campos de batalla. Entonces, sé que lo va a hacer bien. Y pues bueno, vean nada más. El conteo es el siguiente. Nueve místicos. Cuatro tecnológicos. Seis cósmicos, de los cuales dos están maxiados. Dos mutantes, se rehusan, se rehusan todavía. Es la clase que tenemos menos. Cinco hábiles, de los cuales uno de ellos ya está maxiados. Y seis científicos. Entonces, las demás clases están muy parejas. Quitando a la clase mutante, que es la clase que menos tenemos. Como ustedes saben, no sé por qué Kabam se ha rendido con los luchadores mutantes. Hubo un tiempo en el que la clase que dominaba era la clase mutante. Porque de hecho, la clase que después de los místicos más rangos tengo, rangos tres, es la clase mutante. Vean, tengo quince rangos tres. Sí. Yo sé que tengo más místicos. Aunque bueno, son menos místicos rangos tres que tengo. Pero, porque tengo bastantes rangos cuatro místicos, ¿ok? Pero, la clase que dominaba bastante y por mucho, era la clase mutante. No sé por qué Kabam simple y sencillamente dejó de sacar luchadores mutantes buenos. Porque últimamente ha sacado buenos luchadores, ¿eh? Porque la gran mayoría de luchadores que salen hoy en día son muy buenos. Sin embargo, no son tan buenos. O al menos, los luchadores mutantes que ha sacado no llegan a ser tan buenos. Ya tienen muchísimo tiempo. Creo que la última que salió fue Kitty Pryde. Y desde ahí ya no han vuelto a sacar nada más. Entonces, sí, amigos. Déjenme en los comentarios si adivinaron a este rango cuatro. Mephisto, wow. Ya quiero ver cómo le va a ir en defensa. Yo creo que va a ser increíble. Así que, pues, bueno, amigos. Ya saben que si les gustó este video, pues pueden dejar su like. Suscribirse si no lo han hecho. Y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y sin más, yo me despido. Nos estaremos viendo hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.